Habla la comunidad, donde usted es el protagonista. CNC Noticias, abre el espacio a la comunidad. Habla la comunidad. Ante las constantes quejas de la comunidad de la vía que comunica el Agua Parque de Las Toninas con el centro de la ciudad y el anuncio del gobierno departamental de mejorar el estado de la misma, la comunidad se reunió para ayudar a los trabajos. Estamos haciendo un trabajo por el bien de toda la comunidad de la ciudad de Arauca y Arauca Departamento. Estamos dando un ejemplo al municipio y al departamento que sí somos capaces de hacer las cosas que no necesitemos que nos den todo. El pueblo ha tomado verdad, decisión, ha llamado al gobierno municipal, al gobierno departamental. Nos han escuchado, nos han enviado un equipo de maquinaria con el cual estamos trabajando en el día de hoy y nosotros con toda la comunidad en pleno nos está acompañando Hay compañeros que tratan de injustarse porque demoramos, cerramos la vía por unos minutos mientras que la máquina trabaja. Sin embargo, el inconformismo generalizado se siente. Los trabajos de mantenimiento y pavimentación de la vía, anunciado con bombos y platillos, continúan empantanados debido a la demora del contratista y el poco personal laborando. Eso está pasando en más de una vía y no es necesario que la gente llegue a salir a protestar ni a manifestar porque pasa sísmica, conocedores de las vías, la alcaldía, la gobernación tienen conocimiento pero esperan que la gente entre a presionar con manifestaciones o con paros. Entonces, no es de esperar, esto es de entender que la comunidad se cansa de tantos atropellos en cuanto a viabilidad. La pavimentación de la vía, prevista hasta el Aguaparque Las Toninas y según los tiempos, se entregaría en el mes de diciembre. Sin embargo, la comunidad hace un llamado a las autoridades para que se entregue una respuesta ante la ausencia del contratista. La vía aquí en la vereda Matevenao, Costa Hermosa y todo el año está pésimamente. Mire, sinceramente, uno no puede andar allá. Ayer me jodieron los riñones, se me acabaron los riñones. Y no es culpa de nosotros, sino culpa de la vía y culpa de los gobernantes porque no nos mandan a arreglar la vía. Me cayó de vaina, no me mató. Mire, eso le salen caimanes, le salen babos, le salen chigüires a uno en ese semejante hueco tan arrecho que hay.